oración al señor san jose castísimo patriarca y padre mío señor san jose esposo de la más pura de las criaturas y escogido por el eterno para padre estimativo del verbo encarnado santo y bendito cuando te veo salir de nazaret y caminar a pie hasta melén en compañía de tu purísima esposa maría señora nuestra cercada de tantos trabajos penalidades y fatigas efectos todos de tu suma pobreza o y cómo se conmueve la sensibilidad de mi corazón al contemplarte tan afligido a vista de lo que tu tierna esposa padece sin poderlo tu remediar sólo tú patriarca santísimo que lo podías conocer y que estabas iniciando en los grandes misterios que se obraban en ella y que no ignorabas la alta dignidad de la escogida y predilecta de dios eras capaz de sentir sus penalidades de todo su penoso viaje con aquella santa conformidad que realzaba tu virtud sólo tú que la meditabas podías estar al alcance de las heroicas acciones que practicaban la más santa de todas las criaturas en aquel largo y penoso viaje que hacía para llenar los altos designios de la inefable providencia sea en hora buena que yo derrame lágrimas de ternura contigo a vista de esas amarguras tuyas en las penalidades de maría tu pura esposa pero me glorío contigo admirando tanta perfección y santidad admire yo también tus eminentes virtudes y sepa apreciar y agradecer cuánto por amor nuestro padecieron jesús y maría contigo castísimo padre mío y alcánzame por tu intercesión poderosa los auxilios que necesito para ejercitarme en aquella santa vida que debe conducirme hasta dios para gozarlo eternamente amén luego se dice por nueve veces la siguiente ejaculatoria jesús jose y maría yo sofrezco por posada el corazón y el alma mía y y y y y y y y y Gracias por ver el video.